Noti Pompitas, tu noticiero de color. Bienvenidos a una nueva emisión. Buenas tardes, familias de Pompitas. Qué rico poder volver a verlos, a estar con ustedes, a comenzar un año nuevo con todas nuestras maravillosas actividades y con la presencia de los más hermosos niños. Estamos súper felices de volver a comenzar y quiero darles la bienvenida a nuestro Noti Pompitas, que va a ser muy útil para todos ustedes, para que se enteren de toda la información y actividades que vamos a hacer mes tras mes. Algunos papitos nuevos se van a dar cuenta de lo útil que es esta herramienta y se enterarán de cada una de las dos más importantes. Aún así, se dejará a un lado nuestro Pompi Notas, que está en las agendas y especifica cada una de las actividades mensuales. Bueno, mi nombre es Paola Osorio y aunque siempre estoy dando la cara en este Noti Pompitas, se los aseguro que no soy la protagonista. Van a ser nuestros niños y todas las profes que también van a ser parte de cada una de las emisiones que vamos a tener este año. Y en esta primera emisión van a poder conocer algunos raticos para el mes de febrero, fechas importantes, actividades que vamos a realizar y algunas de las novedades que hemos tenido para este inicio de año. Bueno, este mes queremos felicitar a todos los abogados y todas las mujeres y niñas que hacen parte de la ciencia. Felicitaciones por su gran labor. Este mes tenemos unas reuniones muy importantes para ustedes, papitos, con temas súper interesantes para que ustedes se puedan poner al día y entender algunas inquietudes que nos acechan en el día a día con nuestros niños. Entonces no se pierdan ninguna de esas reuniones. Ya les estaremos contando las fechas y las horas para estas. Adicional a nuestra escuela de padres que va a estar genial. Si tú quieres saber cómo funciona el acompañamiento psicológico en Pompitas, no te pierdas nuestra charla el miércoles 15 a las 6 de la tarde vía 5. El 22 de febrero tendremos Escuela de Padres con la temática del preescolar al colegio a las 5 de la tarde en Pompitas de Colón. El 22 de febrero será nuestro miércoles de ceniza, donde realizaremos actividades con los niños de manera simbólica. Desde la amistad, el amor, el compartir, la tolerancia y todos los valores que nos caracterizan y que debemos inculcar en nuestro día a día. La importancia de ellos en nuestra cotidianidad. Y lo importante de cambiar esos malos hábitos que en ocasiones nos hacen tener problemas con nuestros amigos. Entonces no se lo vayan a perder. Bueno, algunos de nuestros papitos nuevos no saben que cada mes tenemos un día particular donde las profes nos reunimos y nos capacitamos con respecto a lo sucedido durante todo el mes y resolvemos la planeación para el mes siguiente. Este día es el último viernes de cada mes. En el caso de febrero va a ser el 24. Cae viernes y también este día podremos celebrar la bienvenida a pompitas. Va a ser una fiesta temática hawaiana. Y el nombre será Vámonos a la playa, donde los niños van a poder venir disfrazados con su pinta hawaiana más hermosa y vamos a tener actividades súper divertidas con relación a la temática. Este día el horario de los niños de la mañana es de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y en la tarde es de 2 de la tarde a 5. No se lo vayan a perder y no se les vaya a olvidar este horario. Recuerden que es solamente un día al mes. Espero que les haya gustado mucho y haya sido muy útil para ustedes toda la información que aquí escuchan. Estamos súper agradecidas por todo su apoyo, por su confianza y su acompañamiento. Sin esas tres cosas nada sería posible. Y como quiero que eso sea mucho más dinámico en los comentarios de este video, espero que ustedes me escriban una palabra. En una sola palabra van a describir cómo se han sentido en estas primeras semanas. Los vamos a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus comentarios. Un beso, muchas gracias por vernos y recuerden mi nombre es Paola Osorio y este es el Noti Pompitas. ¡Chao!